Eduardo Díaz Acevedo, coordinador de la elaboración de un nuevo plan de ordenamiento territorial POT, anunció el inicio de una nueva etapa del proceso. Se trata de la etapa de formulación. Iniciamos la tercera etapa de la fase de revisión del plan de ordenamiento territorial. El próximo martes 19 de junio es nuestro primer taller de la etapa de formulación. Ese primer taller va a ser en el corregimiento del centro, el miércoles estaremos en las comunas 1 y 2, simultáneamente sobre las 5 de la tarde, el jueves en las comunas 3 y 4, el viernes 5 y 6, el 7 en la comuna 7, el sábado estaremos en el corregimiento La Fortuna, perdón, el domingo en el corregimiento La Fortuna y en la meseta de San Rafael. Con este proceso se busca llegar de nuevo a las comunidades para nutrir con ellas esta iniciativa y enfatizar la importancia del POT para la ciudad. Vamos a darle dientes a ese instrumento de ordenamiento territorial, ese instrumento de planificación, que es un plan de ordenamiento territorial para que las nuevas economías, las nuevas expectativas que en materia económica hay en la ciudad, como son el desarrollo industrial, la logística y el turismo puedan desarrollarse en nuestro territorio. Hoy desafortunadamente no hay suelo para que esas actividades prosperen, para que esas actividades se asienten y es necesario que empecemos a depender menos de la industria del petróleo. Luego de este proceso de formulación del POT se espera llevar a otras instancias esta iniciativa, la última de ellas al Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.